Lugo, Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos ustedes, para toda la edición central del noticiero, para la gente de toda la provincia de Jujuy. No son tan buenas noticias acá en Libertador, los que está escuchando muy atentamente, y la verdad que Libertador nuevamente se convierte en el centro de la escena. Después de que parecía ser un fin de semana bastante tranquilo, con algunas flexibilizaciones, extensiones en el horario nocturno para los gastronómicos, por ejemplo, entre otras cosas, ayer domingo la gran noticia se dio en la avenida Primero de Agosto, un descontrol total con el entierro del carnaval por parte de una comparsa, más específicamente un pimpín conocido de acá, de nuestra ciudad de Libertador, con más de 600 personas que estuvieron participando en esta avenida, que les cuento un poquito, se trata de una avenida principal de acá, de nuestra ciudad de Libertador, donde generalmente se desarrollan algunos eventos culturales, como por ejemplo las lunas de Ledesma, Cine en Familia y otros eventos. Se trata de una zona bastante concurrida, una avenida que tiene a mucha gente que transita por el lugar, y la verdad que ayer fue lamentable esa noticia, un repudio, indignación por parte de los vecinos de Libertador, con esa celebración que se dio ayer en el entierro del carnaval, la verdad que mucha bronca, indignación por parte de los vecinos de nuestra ciudad, después de conocerse esto, más de 600 personas que estuvieron participando, sin respetar ningún tipo de protocolo, sin barbijo, sin distanciamiento, con también el consumo de bebidas alcohólicas en la vida pública, entre otras tantas cosas. Imagínense la policía, que no pudo hacer mucho por la cantidad de personas que había en este lugar, lo que hicieron es tratar de despejar la zona y luego ya tomar cartas en el asunto, justamente con este acta contravencional que se hizo por lo que ocurrió ayer. Lamentable y como les decíamos, un hecho que generó mucha indignación, repudio y bronca por los vecinos de Libertador, teniendo en cuenta que nuestra ciudad fue una de las más afectadas el año pasado, con muchas muertes, con muchas personas que se contagiaron, así que la verdad que no son buenas noticias para arrancar esta semana con lo que ocurrió ayer acá en nuestra ciudad. Muchísimas gracias Nico, estaremos atentos entonces dentro de los próximos días a ver qué impacto tiene esta situación totalmente desagradable. Nos vamos a...